¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdez en una emisión más de esto que se llama Backstage y bueno pues estoy aquí con mis amigos. Los reyes del camino. Gil, Tito, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de estar en este gran evento que está reventada la arena Monterrey y contentos porque sabemos que ahorita que estemos arriba del escenario la vamos a romper con todo y la gente va a recordar todas esas glorias, esos éxitos. Oye Gil, ¿qué te parece si vamos a ver lo que platicaron ahorita aquí en la rueda de prensa? ¿Te late? Claro, claro, sí. De hecho, aquí nos vemos, gracias. Muy contentos, ahorita estamos tanto mi papá como yo volviendo a los escenarios como los reyes del camino entonces gracias a Dios la gente lo está tomando muy bien porque entre los noventas y los dos mil pegamos con todos los éxitos y ahorita en este festival retro sé que vamos a dar una grata sorpresa a la gente que muchas, muchas de la gente vino a vernos hoy, mucha gente que tenía o tiene muchos años sin vernos juntos, yo creo que va a poder disfrutarnos hoy por la noche. Bueno, un rato más. No soy tan grande, tengo como 70 años nomás. No, este, pues sí, hasta Tito es el que me motiva a hacer eso porque pues yo, yo de las redes más o menos no sabía ni meterme a Facebook. Más los de pescar, ahorita ya tengo hasta TikTok y la chingada. O sea, ya estoy bien puesto ahí en las redes. Sí, no, la verdad estamos ahorita haciendo... Por cierto, síganme. Sí, síganme. No, la verdad estamos, estamos movidos en las redes. No, ahorita, pues nos, son otros tiempos, ¿no? Entonces tenemos que acoplarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de cómo comunicarnos con los fans. Y pues nos ha ido muy bien en las redes sociales, ¿no? Y gracias a Dios, a través de tanto movimiento en las redes sociales, también mucho trabajo. Digo, pasa de moda, de hace unos años que tienes estrellita y todas esas cosas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, grupo, después de tantos años seguir, seguir tocando la música que en estos años, pues muy bien, se nos hicieron bailar y llorar? Pues es una bendición, es una bendición formar parte de la historia de la música grupera, que la gente a pesar de, por ejemplo, temas como Estrellita, temas como ese, que ahorita los vamos a cantar, tienen 23, 24 años y la gente los recuerda, ¿no? Entonces creo que ya formamos parte de la historia de la música grupera y la verdad nos sentimos muy afortunados y muy contentos de haber estado en el lugar y el tiempo adecuado para poder lograrlo. Pero como todos los grupos, muchos grupos que están ahorita, somos afortunados de haber estado en el momento donde la música grupera tuvo su expansión, todo su esplendor. Y la gente joven también ahorita, ya se sabe todas esas canciones, yo creo que sus papás las polían y todo. Las generaciones. Se saben toda la rola, a veces vemos chavitas de 16 años cantando las canciones. ¿Por qué? Porque escuchaban a sus papás que ponían el disco antes. Oye, para empezar con la música, ¿tienes algún pensado, pensado hacer algún vuelto, algún fin con algún artista urbano o alguna nueva? Ahorita acabamos de terminar nuestro nuevo álbum bajo el sello de Remex Music y vienen varias sorpresas, ¿no? La verdad, pues yo creo que hay mucho talento, digo, hay experiencia y juventud todavía. Bueno, todavía me considero joven, muy joven. Tuve la fortuna de empezar a los 15 años, entonces, pues todavía estamos jóvenes, ¿no? Entonces, vienen cosas nuevas y vienen cosas, algunos futuri que les van a gustar. Y la gente va a volver a hablar de los reyes del camino, ¿no? Porque decidimos volver y volver con toda la fuerza y con toda esa actitud que siempre tuvimos en aquellos años, ¿no? Donde alcanzamos a ser durante mucho tiempo los número uno, ¿no? ¿Esas colaboraciones son del mismo dinero o son algunas sorpresas? Tienen muchos temas de mi autoría, este... Ya hace tiempo que vengo haciendo mis propias canciones y algunos ritmos diferentes, pero siempre el sello, ¿no? El sello original, tanto de la voz de mi papá como la voz mía, ¿no? Que gracias a Dios se han quedado, ¿no? Papá tiene éxitos como Aire, que ahorita la vamos a cantar y van a ver cómo toda la arena de Monterrey va a cantar esa canción. Yo tengo temas como Es, Estrellita, pero realmente hay muchos temas, ¿no? Yo creo que la gente cuando escucha nuestras voces, inmediatamente nos ubica, ¿no? Ahorita que mencionas lo de juventud y así, en el público hay de todos un poco ahorita, ¿cómo lo manejan también ustedes con sus seguidoras? Pues muy bien, mira, mi papá tiene muchas seguidoras, la verdad, muchas. Tiene mucho pegue todavía. Y jóvenes y también más grandes. Es que hay de todo. El que quiere a ti, tú me quiere a mí. Esa es una regla, ¿no? Igual, a mí también me siguen ya más grandes, maduritas, señoras, también les gusto. Y estoy en la edad donde les gustan las chavitas y les gustan las señoras, entonces estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos completos. No sé si tengan una otra pregunta o algo. ¿Para cuánto o para cuánto se está actuando? Yo creo que para mayo, para mayo, si Dios quiere, bajo el sello de Remex. Y viene con todo, la verdad, va a dar mucho de qué hablar. Como te digo, volvimos a entender que teníamos que seguir con la historia de los Reyes del Camino. Porque nos quedamos arriba, nos quedamos con éxitos. De repente dejamos de hacer todo, nos desaparecimos. Y mucha gente ahora nos dice que bueno que volvieron, porque la verdad, teníamos muchas ganas de volverlos a escuchar, de volver a saber de ustedes. Porque la verdad, mucha gente creció con nuestra música. Y pues mucha gente se enamoró, se casó, pues perdió su... O sea, vivió mucha inocencia con nosotros. Muchos bailes, muchos recuerdos, muchos amores, muchas tristezas, ¿no? Entonces, somos un grupo, como quien dice el recuerdo, pero estamos vivos todavía en el presente. ¿Verdad? Como profesión y como familia, ¿ustedes qué aprendizaje les dejó todo esto que sucedió en la pandemia? Y ahorita ya que se empieza a reactivar todo... Yo creo que a llevarnos mejor. La verdad, mi papá llegó a un punto donde cada quien empezó a hacer lo suyo y todo. La pandemia nos enseñó a voltear a ver a la familia de nuevo. Y entonces unirte más que nunca a la familia. A buscar nuevas formas de sentirte bien. De encontrarnos a uno mismo, ¿no? Tenemos tiempo para nosotros. Y yo creo que a todo el mundo en general lo marcó. A nosotros, yo creo que en lo personal, me marcó mucho en conciencia, ¿no? Porque agarré mucha conciencia. Y por eso, de hecho, fue en la pandemia cuando decidimos volver a retomar los reyes del camino. Ok, chau, chau. Sí, chau. T1505. Chau. Gracias por ver el video.